... Tenemos en línea una compañera, escritora, ensayista, una de las fundadoras, las creadoras del espacio Carta Abierta que empezó a funcionar por invitación del anfitrión que era Brasil González entonces de la Biblioteca Nacional empezó a funcionar en uno de los salones de la Biblioteca, nosotros asistimos a aquellas primeras charlas y se trata de la compañera María Pía López. ¿Cómo te va María? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Por suerte bien, en un contexto nacional e internacional complejo, ¿no? María, te llamamos porque nos impresionó mucho tu nota entre la tecla N y balconeando porque de alguna manera nos sentimos identificados con la descripción, el uso de las palabras que se hace ahí de algo que venimos sintiendo, quienes somos, para nada somos nosotros, no estamos en los balcones estamos en los territorios, estamos en los gremios, estamos en la central de trabajadores y sin embargo nos sentimos como balconeando también la realidad, ¿no? ¿Por qué no tratás de expresar en métodos radiales qué es lo que quisiste contar ahí? Bueno, yo a esa expresión, viste, que cuenta ahí que la tomé, me recordaba, la recordaba que lo usaba mucho David Viñas y yo te recuerdo usando esa expresión en años como los de la Alianza, donde decías ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás viendo? La zona iba y balconeando como espectador, te decía y esa sensación yo la estoy teniendo porque efectivamente durante muchos años en la vida política se genera una suerte de separación de la ciudadanía respecto de los masustros públicos e incluso de las militancias que vos mencionabas recién, militancias sociales y territoriales respecto de la esfera de las decisiones pero los años de kirchnerismo, digamos, los años del gobierno de Néstor y Cristina fueron años donde se produjo una politización más general donde vos sentías que de un lado o de otro, a favor o en la oposición pero todo el mundo se sentía convocado a ser parte de la escena pública y de las militancias que constituían ese proceso y eso es lo que yo creo que se está desarmando de lo que quería nombrar con la idea de balconeando en el sentido que muchas de las personas que nos consideramos activas políticamente militantes de distintos espacios, activistas, etc. nos vamos enterando de las decisiones por los medios de comunicación o por las redes sociales como si no estuvieran en funcionamiento espacios de conversación pública, de debate más amplios y más participativos eso es lo que a mí me parece que genera algo muy particular que podríamos decir que tuvo que ver en parte con la pandemia con la situación de espojamiento, digamos, de la esfera pública de la movilización, de la calle, de los espacios de reunión por la razón de los cuidados pero también que creo que hay algo en el modo de funcionamiento del gobierno del frente de gobierno que tiene esta disposición, digamos a reservar las cosas a puertas cerradas entonces que eso produce en la sociedad un modo, una especie de desmovilización Sí, no solo a puertas cerradas sino en grupos pequeños, ¿no? donde no abundan distintas opiniones Yo soy Guillermo Varela, me presento porque es tarde pero no me presento está también conmigo compartiendo la sala Rubén Fanesi y Marcelo Dualde que Marcelo Dualde te quiere saludar y te quiere hacer alguna pregunta Hola María Pía, ¿cómo estás? Bien, Marcelo Mira, a la luz de lo que estabas diciendo también como yo es muy interesante yo te quería hacer una pregunta que me vengo haciendo y le vengo haciendo a varios amigos porque es una preocupación yo tengo la sensación que en estos dos últimos años de gobierno por supuesto que con los tratamientos que significa la pandemia y todo lo demás pero que la sociedad argentina como también lo ha pasado en el mundo se ha derechizado aún más que durante los cuatro años del gobierno de Macri y una de las razones me parece que es porque durante el gobierno de Macri había una necesidad de protesta, de luta, de confrontación y demás que seguía manteniendo cierto funcionamiento y ahora estamos como vos decías, balconeando, ¿no? estamos muy apagados donde el gobierno no nos necesita, no nos convocan cuando Néstor decidió dar la pelea contra los beneficiarios del campo hizo montones de actos en el Congreso, en la Plaza de Mayo y en todos lados en cambio el gobierno en este momento parece que ya pasada la problemática de la pandemia y demás tampoco se cuenta con la gente en la calle, ¿no? lo que pasa es que ese no necesitar es bastante debería ser objeto de una conversación porque el tipo de acuerdo, por ejemplo, que se llevó con el FMI que se está tramitando en el Congreso está siendo aprobado por un tipo de composición en el Congreso de Acuerdos que son acuerdos con la derecha que generó bajo su gobierno la deuda externa es decir, que se lleva adelante la negociación con la anuncia de los responsables de esa deuda cuando en realidad se podría haber encarado otro tipo de proceso para considerar una cuestión gravísima como esa aunque quizás se terminara en acuerdos yo ni siquiera creo que estoy tan convencida que se pudiera desconocer la deuda pero sí que estos dos años se podría haber dado un proceso de construcción pública de la cuestión de la deuda de pedagogía, si querés sobre quiénes fueron los responsables de la deuda y de efectiva construcción de una fuerza social con la cual podamos negociar de otro modo con el FMI me parece muy lamentable en definitiva este gobierno de origen popular haya conseguido sacar adelante el acuerdo con el voto fundamental del embajador de Estados Unidos que es el que le dijo a Macri que ellos tenían que votar a favor eso me parece que es muy lamentable y que puede traer muchas consecuencias y que el tema es que la negociación el acuerdo de la deuda interesa fuertemente a los sectores de poder pero la cuestión es cómo no hay contrapoder popular eso sería la cuestión cómo no hay en un frente que es un frente democrático que es un frente que aquí fue construido y amasado también como frente electoral para dar la disputa al patrón neoliberalismo un gobierno neoliberal que estaba arrasando con todo entonces y que fue posible que ese triunfo electoral también porque se habían construido un montón de resistencias la población hubo resistencias de toda índole contra el gobierno de Macri hubo resistencias hubo discusiones sobre cómo estaban tomando la deuda hubo resistencias callejeras de los feminismos en todos los años y todo eso es como si esta lógica de desmovilización posterior hubiera producido una suerte de olvido de donde veníamos ¿no? y tanto un olvido que yo te lo pondría casi en nombres propios negociar con Gerardo Morales sin decir a cada momento que está presa Miragro Sala para mí es un enorme problema comparto plenamente y aparte María Pía recién Marcelo mencionaba los episodios del 2008 la crisis del campo el voto no positivo yo recuerdo que esos eran los momentos de la aparición de Carta Abierta el debate yo fui a esa primera reunión y los organizadores se encontraron desbordados por la cantidad de gente que había asistido vos debes haber estado ahí también y recuerdo que después del voto no positivo nos convocó Néstor a Parque Lezama al anfiteatro de Parque Lezama yo estaba ahí también recuerdo Néstor con un sacón de Gamusa Marrón o Verdoso y la verdad que habló de una manera que extrañamos hoy que nos convocó nos convocó a dar la pelea a bancar a Cristina generó transmitió una sensación de mística a los compañeros que estábamos ahí presentes y después íbamos a los lugares de militancia y la replicábamos lo extendíamos ¿no? eso eso es una de las cosas que más necesitamos y no tenemos ¿no? y también porque hay que saber y creo que en esa escena que vos traías en el Corcet Lezama es también saber que un proceso político siempre es un proceso de riesgos y de derrotas y de obstáculos pero que parte de la construcción de una legitimidad de un espacio político es poder decir claramente esos obstáculos y esas dificultades es decir por ejemplo decir claramente por qué habría que pagar la deuda pero que nosotros los ciudadanos sepamos claramente ese proceso sepamos cómo se negocia sepamos cómo se toma y los costos de esa toma digo si no es como la sensación es como se nos dijera todo el tiempo que hay un grupo de expertos que pueden dedicarse a resolver las cosas mientras nosotros nos mantengamos callados en nuestras casas y eso no funciona porque mientras nosotros estamos callados en nuestras casas si hay los grupos de poder la elite si están operando constantemente ¿no? si inclusive ahora le doy paso a Rubén Fanesi que se está saliendo de la vaina por preguntarte también inclusive vos también incluís ahí en ese ninguneo en ese ocultamiento de los detalles de la negociación al sector generalista ¿no? también los incluís porque da la sensación de que ellos manejan información que tienen por formar parte del poder también se quejan de que no le dan toda la información a ellos pero la que tienen tampoco la socializan o la integran al resto de la discusión ¿no? yo creo que hay una dinámica que ya estaba incluso en los gobiernos anteriores de oficialismo que es una dinámica con mucha muy pendiente construye a construir mesas chicas de negociación y que esa negociación sea todo el año pasado seguimos por los diarios como este frente existía el frente de gobierno existía como una mesa reunida de cinco personas semanales bueno eso ¿y cómo nos enteramos los demás? ¿y las demás qué pasa? nos enteramos por Twitter nos enteramos por las redes vemos fotos y no leemos argumentos o nos enteramos por las redes comunicaciones es muy difícil sostener un proceso político de ese modo donde hay que confiar ciegamente en negociaciones que existen entre cinco personas ¿no? eso a mí me parece que es un problema podríamos decir que siempre el kirchnerismo tuvo esta marca en el erillo a diferencia de otros procesos políticos de otros frentes ¿no? y de otros movimientos que en otras partes tienen mecanismos deliberativos organizativos que más extendidos y más claros y eso para la toma de resoluciones acá no el kirchnerismo no tiene ninguna de sus variantes tiene esos procesos pero durante el gobierno de Cristina yo recuerdo muy claramente su decisión de informar permanentemente cómo era el proceso de toma de decisiones y lo que se estaba haciendo ¿no? sí, sí entonces había una especie de claridad expositiva de primera mano donde sabíamos lo que estaba ocurriendo eso es lo que no está ahora ¿no? sí, sí Rubén Fanesi ahí se va a integrar te va a consultar algo dale Rubén ¿qué tal María? un gusto compañera hola Rubén bueno sí un poco retomando lo que vos decís o continuando lo que vos decís también es verdad que si bien Cristina era más más proclive a difundir y a plantear lo que se estaba desarrollando también fue ella la que retiró al pueblo de la calle cuando decidió utilizar las plazas de de la Casa Rosada ¿no? perdón los patios de la Casa Rosada y esto ahora nos estamos esto también es una repercusión de aquello es que sigue siendo un gobierno hoy por hoy que ni siquiera sabemos si esto se manipula entre 4, 5 o 1 tampoco sabemos qué sectores son los que tomaban las decisiones que eso es lo peor y de cualquier manera yo te preguntaría esto ¿vos crees vos qué consideración haces? ¿pensás que es un error una manera equivocada de hacer política o si no por lo contrario es una forma de hacer política porque los intereses que se representan porque las decisiones que se toman no son precisamente las decisiones y los intereses de las mayorías no yo ahí sería menos taxativa porque creo que hay algo digamos que este hay una diferencia un esfuerzo de este frente electoral que está en el gobierno de no ir en contra de los intereses de las mayorías no creo que el programa sea un programa de destrucción de los intereses populares es más bien un programa de es más bien una situación esto es lo que tengo tengo la impresión donde no se constituyen efectivamente un mapa de las relaciones de fuerza que pueda que pueda dirimir a favor del pueblo ciertas cuestiones digo esa ¿por qué? porque eso implica una consideración de un conjunto de antagonismos y también de asumir los problemas que trae una escena con antagonismo asumir los problemas asumir las decisiones duras que hay que tomar digo lo vemos en todas las escuelas sobre no sobre la deuda sino también sobre la inflación y sobre las posibilidades o no de controlar el ascenso de los precios digamos es una situación que es absolutamente dañina para la vida de las personas para la vida de todos los clásicos trabajadores como lo vemos porque el salario pierde capacidad adquisitiva todo el tiempo pero me parece y el gobierno no está pudiendo dar un combate serio respecto y un control de la presión bueno no creo que no lo intente para dañar a las mayorías populares sino que me parece que es también un déficit del tipo de acuerdos a los que el gobierno decide llegar digamos esto que decíamos decide pactar con la oposición antes que atender su frente interno o atender al tipo de demandas que pueden surgir por parte de los sectores más mobilizados vinculados al kirchnerismo por eso lo ponía con el ejemplo Morales y Milagro que significa esa toma esa decisión con quienes se conversa y con quienes no se conversa me parece que es un tema yo creo que no es que lo que diría por el contrario es otra cosa que es cuando durante la pandemia fue muy evidente me parece que no se podía ni siquiera llevar adelante el resguardo de la salud de la población sino de la atención de la emergencia alimentaria que venía de los años del macrismo y se profundiza con la pandemia no era por la acción muy muy rápida muy eficaz de las organizaciones populares lo que vimos en todos los barrios fue que había promotoras y promotores de salud ollas populares comedores que muy rápidamente hubo una agencia social que se destinó a cuidar la vida bueno yo creo que eso es lo que de algún modo está como fracturado respecto a las decisiones del gobierno porque digamos hay canales por los cuales esa cantidad de personas que diariamente construyen las formas de sostener la vida tengan impacto en las tomas de decisiones no 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 es así totalmente así porque nosotros lo vivimos eso en los territorios y hay ¿sabes lo que se produce María? que yo estoy viendo hablando con compañeros muy humildes muy sencillos que todos los días se levantan a la mañana viendo que van a comer al mediodía que añoran a Cristina que estiman a Cristina pero que la sienten ausente ojo con eso yo siempre lo advierto no alcanza con un twitter no alcanza con un videito necesitamos a Cristina en público como fue a fin de año cuando estuvo con el Pepe Mujica y con Lula lo necesitamos en esas cosas eso tiene que ser mucho más seguido y por otra parte me parece que tiene que tomar partido por estos diputados y estos senadores que decidieron tomar el camino del no voto y representarlo fervientemente porque ¿sabes qué sucede? que algunos se prenden de lo que imponen los medios hegemónicos de que Máximo es una cosa y Cristina es otra nosotros cuando hablamos con los compañeros de la cámpora con lo que articulamos nos hablan de una unidad de pensamiento de que las dos accionan por el mismo camino y sin embargo eso en lo público no se expresa y muchos compañeros tienen dudas y se suben a lo que dice la prensa hegemónica ¿no? Sí hay que ver cuáles son los contornos a mí hay dos cosas que me preocupan en eso que estamos conversando una que es la necesidad de construir una seguir preservando una mayoría electoral de acá al 2023 porque no creo que podamos digamos siempre es más cómodo un gobierno de derecha pero es más dañina y el tema es que el quiciatismo ha reducido a un sector testimonial minoritario no encarna esa política de esfuerzos considerables que nos permitan gobernar ¿no? eso me parece que es uno de los riesgos que tendría que tener siempre en nuestras reflexiones políticas como horizonte no para decir como dicen algunas personas que firman el otro día una carta llamando a sostener la unidad que por lo tanto hay que quedarse en el camino de lo posible claro ser moderado lo posible es esto yo casualmente de eso quería plantear un encanto a la moderación si ahí Marcela te quería hacer otra pregunta no precisamente quería plantearle a María Pía el tema de la carta de algunos compañeros que varios de ellos estaban en carta abierta y algunos de los firmantes son los que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo que al gobierno no se lo puede criticar entonces a mí me da la sensación que han encontrado un camino equivocado porque si algo hay que hacer en un gobierno popular es señalarle inicialmente incluso hasta lo dijo el otro señalarle cuando se desvía el rumbo y que tratar de lo que pasa es que con la pandemia todo se desdibujó sobre todo con la cuarentena ¿cierto? pero a mí me parece que si no hay posibilidades de un señalamiento fuerte de los perdones vamos a seguir por un camino equivocado que eso es lo que nos va a llevar a perder las próximas elecciones y no el cuestionamiento del gobierno porque el gobierno esos 4.200.000 votos que perdió no los perdió porque fuera cuestionado los perdió por la inacción la indecisión y hay cosas fundamentales que podían haber hecho durante la pandemia como negociar con como bien dice María Pía porque sabemos que tenía la provincia quebrada y no es delito decirle señor le doy una cosa a cambio de otra eso es forma parte de la política entonces si nosotros no cambiamos el rumbo vamos a perder el doble 8 millones de votos porque los compañeros la militancia el pueblo está viendo como no aparecen las soluciones más indispensables para sostener que no pase lo que está pasando que es la falta de comida sí y yo creo además que la crítica nunca puede ser el un problema ¿no? la crítica la crítica es parte de un proceso político es parte de la elaboración colectiva de ese rumbo político es parte como de los esfuerzos por los cuales nosotros podemos decir hacia dónde va un país es parte del crecimiento de un proyecto perdón que no te escuché es parte del crecimiento de un proyecto la crítica el debate la confrontación interna que no es para debilitarlo sino para fortalecerlo al gobierno ¿no es cierto? exactamente el otro día estaba leyendo escuchando una conferencia que fue dando Álvaro García Lineras mientras era vicepresidente en Bolivia y me impresionaba bastante que en varias de esas conferencias él hacía la crítica de lo mismo de lo que estaban haciendo como gobierno como decía bueno en esa de la carretera del TIP nos equivocamos nos equivocamos en no consultar a las comunidades en tal o cual momento y era muy interesante es cierto el grado de reflexión de Álvaro siempre es muy elaborado y muy profundo pero era también interesante ver cómo se hacía cargo de que nadie tiene la verdad revelada nadie tiene un programa establecido digamos y que de gobernar sociedades complejas tiene una implica esfuerzos cada vez nuevos ¿no? entonces y la crítica no es recibida como algo exterior que viene a condenar lo que se hace ni algo que ni como un esfuerzo que debilita ni como un ataque que destituye sino la crítica como parte de lo que los movimientos populares deben hacer respecto a un gobierno que sienten su encana ¿no? sí 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 porque si no ¿qué sería el llamado al silencio y a mantenernos callados? la falta la falta de autocrítica que es lo que correspondería es lo que abre la puerta a la crítica permanente al gobierno anterior porque no permite generar una visión y un camino adecuado para presentarla a la ciudadanía entonces uno de los problemas que tenemos es que estamos por primera vez creo en el peronismo hablando mal del gobierno anterior para ver si tenemos posibilidades en las próximas elecciones cuando en realidad deberíamos llevar un programa adelante un proyecto adelante no el cuestionamiento permanente del gobierno anterior que convenza a las mayorías de lo que se está haciendo es lo que corresponde y para eso también sirve la autocrítica cuando no se permite analizar las cuestiones como por ejemplo vos bien decías García Linera diciendo nos equivocamos acá o nos equivocamos allá exponerlo y ver de hacer una reversión lo que se cierra es una equivocación permanente que nunca va a tener un curso de cambio y entonces nos queda la única de decir ojo que si ganan nosotros va a pasar esto y ese es el camino de la frustración si de todos modos yo creo que hay que seguir diciendo eso en ese sentido no podemos no estar diciendo que el macrismo tomó una deuda externa que es absolutamente ilegal y condenatoria para el destino argentino no podemos no seguir diciendo que ellos fugaron el dinero claro sino también nos estamos privando de explicarnos a nosotros mismos como sociedad cómo se constituyen esos ese daño social que debemos reparar sí no coincido en eso con vos María pero el problema es que es eso solo el problema es que es eso claro pero nos quedamos ahí y no podemos presentar lo que verdaderamente es la diferencia para ser los que debemos continuar los que deberíamos continuar al frente de la administración y del gobierno del país a eso me refería no digo que se quita totalmente lo otro y aparte les agrego algo recién comentábamos que nos hubiera gustado que los compañeros que no votaron por el acuerdo se hubieran expresado hubieran hecho los discursos que acompañaran su voto no se hicieron la sospecha que tenemos lo que se difundió es que el acuerdo que se había hecho entre el frente de todos y la oposición que votó era que no se iba a hablar de Macri y el enjuiciamiento a Macri y la denuncia contra el endeudamiento y realmente en ese debate no se habló en ningún momento de eso entonces eso es muy preocupante también María porque lo que nosotros acá criticamos es lo que ejerce el gobierno para lograr estas negociaciones en la Cámara sí es preocupante también no querría ensañarme tampoco ante un gobierno que es un gobierno que asuma con una cantidad de obstáculos y dificultades esta deuda no la crea este gobierno es un gobierno que está tratando a hacerse cargo de una deuda externa que es feroz y en condiciones muy dramáticas entonces no me gusta no me gustaría estar conversando bajo el supuesto que el enemigo es Alberto Fernández que yo no lo creo no yo me siento parte de este frente político y en todo caso es una discusión dentro de este frente político de cómo se construye claro pero no me parece que estemos digamos porque hay que estemos como disolviendo las lógicas de la adversidad por las cuales es claramente diferente este frente de gobierno respecto al matrismo ¿no? si sin ninguna duda en eso coincidimos que es absolutamente diferente de ninguna manera podemos caer en la confusión y lo que estamos diciendo es para defender al gobierno para continuar con el gobierno para que lleguen condiciones de ser reelecto en el 2023 ¿no? si esa es la idea ese es el aporte bueno María Pía te agradecemos muchísimo compartimos con vos la ignorancia de Horacio González que participó un par de veces de nuestro programa recuerdo que el último programa no nos dejaba ir al corte tuvimos que estendernos como 15 minutos más porque Horacio se salía de la vaina por decirnos cosas pero ahí tenés esa mención a Horacio que Horacio en algunos momentos fue crítico con el gobierno de Cristina y de ninguna manera nadie pensó que lo que estaba tratando era de perjudicar la gestión de Cristina totalmente por supuesto que no así que bueno y creemos que la nota tuya balconeando un poco va en línea de lo que extrañamos de Horacio bueno le mando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo grande de María Pía gracias María Pía López un abrazo María Pía López estuvo con nosotros en Para el Pueblo lo que es el Pueblo lo que es el Pueblo